¡Saluda! ¡Cepeteo! ¡Voy a seguir! ¡Dónde vayas a jugar! ¡Tenganlo mi corazón! ¡Aletrándote al final! ¡Y si tengo que morir! ¡Sólo te pido un favor! ¡Yo quiero que sea así! ¡Con la vaca de su hijo! ¿Qué tal Corvos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo Espero que se encuentren bien Acá estamos en la previa de lo que va a ser el partido contra estudiantes y cómo no vamos a hablar si tenemos un duelo directo si va a entrar a la Copa Libertadores faltan muchas fechas creo que es un duelo directo más allá de la diferencia de puntos y San Lorenzo se va a estar jugando mucho vamos a hablar de algunas dudas que tiene Rubén Derínzú en realidad una única duda a esta hora dependiendo obviamente de lo que hablábamos ayer te dije, muchos jugadores San Lorenzo están al límite desde lo físico el mercado de pases no llegó a cubrir todo lo que necesitaba San Lorenzo entonces cada previa de partido estamos con dudas porque si jugás con 12, 13, 14, 15 jugadores todo un campeonato y obviamente que vas a tener más de un caído porque todo el tiempo vas a estar disputando partidos y todo el tiempo vas a tener los jugadores al límite vamos a ver también la verdad de lo que pasó con Carlos Auski si te voy a estar comentando qué fue lo que sucedió hubo castigo hubo bronca hubo enojo hubo algo porque termina saliendo de la lista de concentrados el primer refuerzo que tuvo San Lorenzo el único refuerzo por el cual San Lorenzo puso dinero y otras cosas acá en este canal como siempre suscríbete que es totalmente gratis y dale un me gusta a este video que me ayuda mucho a seguir haciendo el contenido que hago es una locura la cantidad de visitas como bancan el canal y todo lo demás acá luchándola siempre les quiero agradecer como siempre por ese apoyo me meto con este con este video y me meto primero con esta duda que te comentaba que tiene Insúa en el equipo qué pasa con el perrito Barrios viene tocado ya de hace tiempo de hecho San Lorenzo tuvo un parate por la fecha FIFA y el perrito todavía no termina de recuperarse del todo de la lesión muscular que de hecho el otro día en el partido contra Racing termina saliendo por Perrux entonces todavía no está el 100 si está el 100 que es lo que se espera a esta hora por lo menos las esperanzas están puestas en eso lo van a probar seguramente a último momento va a estar de titular en el día de mañana así que a estar atentos con eso si no seguramente el que termine entrando sea Leizamón de esta manera San Lorenzo iría con este equipo para enfrentar a estudiantes de la plata batalla en el arco que hay por derecha Luján Sánchez y Hernández vuelve la roca Sánchez al equipo titular de San Lorenzo Braida por izquierda Elías Maroni sería la mitad de la cancha el perrito Barrios Vareiro y Girotti ese sería el 11 de San Lorenzo para enfrentar a estudiantes de mañana como te digo si no está el perrito Barrios entra Leizamón y seguramente juegue por la izquierda que lo ha sabido hacer Leizamón en el jugar por la izquierda el tema es que sin el perrito Barrios perdés mucho desequilibrio de lo que tiene de lo que tiene San Lorenzo adentro del campo adentro del campo juego creo que el único desequilibrio creo que estoy siendo generoso hoy por hoy el perrito Barrios es el que te hace armar jugadas porque también tenés a Braida que es un revulsivo arriba pero Braida es otro jugador cuando tiene el perrito Barrios porque ya se entiende de memoria siempre el perrito Barrios te ha hecho jugar a todos los que juegan por ese sector de hecho si me voy muy atrás ha hecho lo mismo con Nicolás Fernández de Mercado que brillaba Mercado en San Lorenzo o bueno estoy exagerando no es que brillaba pero jugaba bien Mercado en San Lorenzo porque tenía un socio que se llama Perrito Barrios y también jugaba muy bien no le sacó méritos obviamente a los jugadorazos que es Braida pero espero que se entienda el concepto de lo que digo después el jugador que no está ni siquiera en la lista de convocados recordá esto San Lorenzo tuvo cuatro refuerzos pudo tener cinco hasta último evento se esperó lo de Maestro Puch se terminó se terminó cayendo por las razones que ya todos conocemos pero en las últimas horas fuera de la lista de concentrados Carlos Ausky jugador que cuando llegó a San Lorenzo en esos primeros momentos era bastante tenido en cuenta de hecho se acuerdan el lío que hubo en aquel momento de que no se lo inscribió para la fase de Copa Sudamericana contra Sao Paulo y que Insuba de hecho en los entrenamientos para esa fase lo quería probar para ser una alternativa por la de Isamón quizás y finalmente no estuvo San Lorenzo terminó yendo sin refuerzos a la fase de Copa Sudamericana contra Independiente Medellín contra San Pablo todo lo que conocemos pero a lo que voy es que Ausky era un jugador que Insuba lo pidió o mejor dicho Insuba dio el ok cuando se lo ofrecieron venía jugando en Hungría cuando llega a San Lorenzo cuenta Insuba que ya tenía la pretemporada encima de hecho cuando llega el jugador confirma esto que tenía la pretemporada europea encima y hoy ni siquiera está en la lista de convocados para enfrentar a estudiantes de la plata hubo castigo no hubo castigo hubo enojo no hubo enojo hubo bronca no hubo bronca en realidad no hubo enojo esperá porque ahora te lo cuento si hubo enojo pero lo que voy es que no es que hubo algo particular que haya pasado con el jugador por lo cual no está siendo convocado si no es eso es que simplemente se acuerdan cuando llegó Maroni a San Lorenzo en aquel momento que trabajó no apartado pero no fue tenido en cuenta ni convocado durante varios partidos y si iba al banco muchas veces no entraba y hoy por hoy es un titular indiscutido en San Lorenzo bueno no se lo veía bien si entonces eso es lo que pasó si es algo futbolístico ahora porque te digo que si puede haber enojo y de hecho hay enojo porque el mercado de pases lo digo contra detrás es paupérrimo el mercado de pases de San Lorenzo es malo pero con decisión malo si es un mercado de pases que es total a ver vas a tener a Formiliano ¿cuántos partidos quedan? pueden quedar 10 o 11 partidos como mucho contando Copa Argentina quizás 11 o 12 partidos Formiliano todavía no está es decir que lo vas a recuperar para cuando ya esté por terminar el año ¿si? y ese fue tu último refuerzo y es el lugar de la cancha donde más necesitas jugadores bueno mañana juega La Roca Sánchez entonces trajiste un defensor que no lo podés utilizar lo mismo también con Houch que bueno llegaba de Hungría fue una apuesta de 130 mil dólares y nada más lo único que tenés de concentrados es Girotti que va a ser titular y Ramírez que suele ingresar en el segundo tiempo veremos si en algún momento se gana algún puesto de titular en San Lorenzo ¿si? entonces por ahí viene el enojo de lo mal que se han hecho las cosas en un mercado de pases donde era necesario también incorporar más ¿si? donde era necesario también tener más recambio y antes porque cuando terminan trayendo los jugadores la verdad que ya no te sirve me lo traes para cuando ya está el campeonato totalmente iniciado otra de las cosas de lo que va a pasar mañana es que va a estar jugando Javier Líaz que dentro de poquito ya seguramente termine quedando libre de San Lorenzo ¿si? y así podemos ir con un montón de casos puntuales de preguntarnos cómo lo vamos a reemplazar caso Batalla que para mí San Lorenzo va a ser el esfuerzo me lo dijo el manager de comprarlo veremos cómo lo hace pero ya está en conversaciones espero que no entreguen a Giai para esto algo que en River no correría en principio lo que sí tiene decidido River con Batalla es que cuando vuelva venderlo ¿si? ya eso es una decisión que tienen venderlo al exterior no lo consideran para quedarse lo mismo que pasó todo este tiempo así que ahí es donde estaba la puertita abierta como para que San Lorenzo pueda negociar porque River la verdad que se lo quiere sacar de encima es todo lo que quiere con el arquero y después también el caso de Madrori que tiene que volver a Boca y obviamente que en un equipo grande como San Lorenzo donde se destacó donde rindió donde se revalorizó obviamente que Boca lo vuelve a tener y va a negociar seguramente con algún equipo que lo quiera tener porque ya el jugador está para jugar en cualquier equipo Madroni ha demostrado que es un buen jugador entonces son cosas que van preocupando de cara de acá a diciembre pero volvemos al presente San Lorenzo va a estar jugando contra estudiantes después va a visitar otro partido de visitantes contra Tigre y después vamos a estar recibiendo se confirmó la fecha de Clásico va a ser el sábado 30 de agosto a las 4 de la tarde se va a solapar se va a superponer con el partido de Newells con Rosario vamos a estar enfrentando a Huracán sigue en el nuevo gasómetro partido que no sé cómo van a llegar los equipos yo creo que San Lorenzo va a llegar con chances reales como estamos ahora de clasificar a la Copa Libertadores ahora me pregunto cómo va a llegar Huracán que puede ser un partido todavía con otra pica más porque Huracán puede seguir ahí hundido en la zona del descenso como lo está ahora entonces puede tener otra picantina más ese partido y creo que va a estar bueno si las cosas volvieron a la normalidad como tenían que ser así que esto con respecto a Huracán y después vamos a estar enfrentando a Newells también de local 2 de visitante 2 de local así es el fixture de San Lorenzo para lo que se viene y esto es el momento OneXBet ¿por qué insuba? se banca absolutamente absolutamente todo es una pregunta que te quiero dejar a vos ahí que me digas en los comentarios ya sabes OneXBet es la mejor casa de apuestas tenés un bono de hasta 130 dólares con tu primer depósito utilizando el código promocional que es San Lorencismo mañana juega San Lorenzo contra Estudiantes así que andate a la descripción utiliza este código que es el mejor que vas a encontrar para utilizarlo ahí en la página y acá también hay que reflexionar sobre algo digo qué paciencia que tuvo insuba todo este tiempo y todo lo que viene bancando porque no hablo solamente de lo que hablé del mercado de pases sino también de los arbitrajes del poco peso nafa de un montón de cuestiones por las cuales creo que un técnico hace mucho tiempo ya se hubiera ido de San Lorenzo por cómo está el club de hecho por eso San Lorenzo en algún momento fue una picadora de técnicos pasaba troglio y no duraba nada porque bueno las cosas no se daban también un poco por incapacidad creo que los técnicos seguro pero también por este contexto mismo en la cual se lo viene bancando como un campeón insuba está metido en San Lorenzo obviamente que tiene un contrato obviamente que esto es fútbol obviamente que esto es profesionalismo pero yo creo que el 80% 90% es en gran parte por lo que quiera San Lorenzo yo creo que si hubiera sido cualquier otro técnico ya hubiera pegado el portazo hace rato y sin embargo en silencio se la viene bancando el equipo quedó tercero el equipo el torneo pasado está en zona de clasificación a libertadores el equipo llegó a octavo de final de Copa Sudamericana muchas chances como digo de clasificar a un certamen internacional con vida en Copa Argentina que es el gran objetivo que tiene San Lorenzo entonces todo esto que dije en este video porque mirá que le han prometido mercado de pases a Insuba así como se lo prometieron a Troglio anteriormente o se lo han prometido otros técnicos a Insuba también se los han prometido y no se lo han cumplido y sin embargo cuando sale a declarar es un señor porque lo que dice es bueno por suerte no se lo fue nadie más allá de que el mercado de pases no le doy mucha bola a lo que pueda llegar lo importante es que trabajamos pero acá lo que no quería es que se vaya nadie claro se refiere a Giai se refiere a Javier Lías que tenía muchas chances de irse en este mercado de pases se refiere a Augusto Batalla que estuvimos hasta último momento pensando que iba a pasar con el tema de la repesca entonces creo que otro en su lugar y te quiero preguntar a vos en los comentarios que pensás con respecto a esto no se lo hubiera bancado como se la bancó como se la está bancando el técnico actualmente y con todo lo que lo que vamos viendo partido tras partido nos vamos a ver mañana después del partido de San Lorenzo y Estudiantes así que los espero en este canal suscríbanse activen la campanita así les avisa cada vez que suba un video te vas a enterar al detalle siempre de todo lo que pasa en San Lorenzo porque acá se suben videos todos los días y bueno como les digo nos vemos mañana ojalá que gane que gane el ciclón y que estemos con una sonrisa de oreja a oreja cuando prendamos la cámara hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima